La Alcaldía de Pasto participa del proceso de cooperación y asistencia técnica auspiciado por la Agencia Presidencial de Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y la Red Adelco con miras a mejorar los servicios de la gestión pública. La iniciativa se cumple en el marco del proyecto de desarrollo territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de paz. Lo que nosotros queremos en este primer momento es que los expertos conozcan de primera mano nuestras experiencias y que se sugieran las líneas específicas de fortalecimiento. La asesoría técnica a cargo de cuatro profesionales de España es en temas de recaudación, presupuestación, planificación y participación ciudadana en concordancia a las metas establecidas en el plan de desarrollo, paso educado, constructor de paz. Todo lo que esperamos los cuatro expertos que venimos aquí a esta bonita ciudad es poder ayudar, realmente lo que queremos es poder ayudar, es compartir conocimientos y que nuestros conocimientos realmente repercutan en una mayor fortaleza y en poder seguir construyendo la paz y cómo no también fortalecer todo lo que es este bonito territorio. Vamos a hacer un análisis profundo con los conocimientos que tenemos adquiridos de cómo lo hacemos en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad y vamos a apuntar en un pequeño informe de gestión. Le vamos a ayudar, conociendo la cultura que vamos a vivir durante estos días, vamos a intentar ayudar a que las corporaciones locales de las gobernaciones y de las alcaldías de la región de Nariño puedan mejorar sin que para el ciudadano sea difícil esta cuestión. La asesoría técnica que se llevará a cabo en un periodo de dos semanas se brindará también a la alcaldía de Ipiales y la gobernación de Nariño, priorizando las metas establecidas en los planes de desarrollo.